Ok, pues ahí van quedando nuestras carretillas, ya las estamos fijando Entonces vamos a colocar el último tornillo Ya lo puedan ver Para que nos quede igual que estas ¿Vale? Estas ya están fijas Ya tienen sus dos tornillos Pues bien, vamos a colocar entonces los demás tornillos Pero acá en este socro dos venas es donde estamos colocando nuestras carretillas para voce Bueno, aquí queden mucho mejor Bueno, así que, pues sin ningún problema ¿Sale? Es de nuestro cancel De las tres hojas corredizas ¿Sale? Vamos a fijarlas Aquí ya tenemos marcado Y vamos a cortarlo Agarramos nuestra regla Y esto lo ponemos bien en las marcas que hicimos Y así que no se nos mueva Vamos a realizar nuestro corte Con nuestro cuter Y así que no se mueva Que haga su guía Ahí lo tenemos Tenemos parejito nuestro corte ¿Sale? Ahí lo tenemos Ahí está en el D73 Y así que ya está en el D73 Y así que ya está en el CTA 713, 713 según así nos manda nuestra hoja lo acomodamos y lo mismo vienen nuestras marcas y ahí cortamos marcamos la medida vamos con el último 72 72 72 72 73 73 72 75 76 Veamos que si se esté Viendo Ok, ya lo tenemos marcado Los 72 y ahí vamos a cortarlo Ahí lo tenemos Entonces lo marcamos Ahí lo tenemos Ok Pues así de fácil Vamos a cortar el otro Ahí lo tenemos Ahí salió Y recuerden que acá tenemos la película Del lado de abajo Sale Entonces este es por fuera Esto va por fuera Y la medida tiramos de 71 y medio A ver, rectificamos Vale Ya lo tenemos, sale Lo mismo Lo mismo, marcamos 71 y medio Y el otro lado Lo mismo 71 y medio Acomodamos Nuestra base Ponemos nuestra regla Y así de fácil es como vamos cortando nuestros policarbonatos Ok, pues para no ser tan largo el video Ya armé lo que son las hojas Ya colocamos Ya colocamos Como vieron El policarbonato Como sacamos nuestros cortes Ahorita les estoy presentando Más o menos como van Ahí quedaron nuestros policarbonatos Correctamente Que estamos por fuera Nosotros Así es como va a ir Entonces la cara del policarbonato Pues quedó bien Vale Para que no lo pongamos al revés Sale Pues así Entonces ahora vamos a colocar nuestro vinil Lo vamos a meter del lado de afuera Así como está Nuestro vinil Pero Así es como nos quedaron Es lo que quería enseñarles Chequen Esta es la primera hoja Esta es la segunda Y la tercera hoja Ahí pueden ver que tiene ese rezaquecito Acuérdense que ese rezaque Es por el Tope que tiene el riel Bueno Más bien el riel Entonces Ahí Para que nuestra Hoja Quede más pegado Casi montado Donde tiene ese rezaque En el riel Sale Y puede atraslapar Con esta segunda hoja Sale Ahí luego lo vamos a ir viendo Pues bien Entonces vamos a meter Lo que es ahora El vinil El vinil es pata de cochino O color negro Del número 11 Pues vamos a metérselos Entonces Ok Vamos a meter Lo que es el Vinil ahora Sale Vamos a metérselo Para más rápido Con nuestra carrucha De perfileto Vale No lo estiramos Como vaya pidiendo Así lo vamos a ir metiendo En las esquinas Ya saben Le dejamos de más Policarbonato Lo centramos Que quede repartido No lo estiramos Lo vamos metiendo Como va Muy bien Me vale Está perfecto No lo dejamos Lo No lo dejamos No lo dejamos Hvor No lo dejamos armor Lo RX Lo dejamos Un Ok, así de fácil nos queda Tenemos el primer cuadro Bien práctico Muchos ni siquiera se acomodan Otros dicen que hasta se estira el vinil Aquí era para meter el que me falta de este otro lado Vamos a hacer este Vamos a hacer este Ahí tenemos nuestra primera hoja Y así van a ir las otras Le vamos a meter su felpa Vamos a meter la hoja Ahí nos queda perfecto Le cortamos ahí Y nos animamos a que chequen mi otro canal Ahí hablamos hasta para de estos accesorios o herramientas O herrajes que usamos para nuestros proyectos de vidrio y aluminio Acuérdense de mi otro canal Herrajes y herramientas para los vidreros Chéquenlo Suscríbanse Es gratis Ya saben Le mordemos acá la orillita Para que no se esté saliendo la felpa Vale Ahí está Ya no le vamos a meter Nomás sus tapones Vale Pues vamos con las demás hojas Va a ser lo mismo Ahí quedó concluido nuestro cancel Y ya no le vamos a meter Y ya no le vamos a meter A ver porfa si los abres y los cierras A ver Ahora vamos a ver como nos queda Se queda perfecto Y ya no le vamos a ir abriendo con cuidado Para que no esté topezando la jaladera con las corredizas Pero ahí quedó perfecto Corre bien Y eso es todo Ahí quedaron No se los olvide Nos vemos en el próximo video No se los vemos en el próximo video No se los vemos en el próximo video